de la Universidad de Uruguay. Seguimos con más noticias y pasó por nuestro país el profesor de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social de la Universidad de la República de Uruguay, Hugo Barreto. Así es, y él señaló a los pactos colectivos como una de las formas más importantes que reviste la regulación de las condiciones de trabajo. El profesor explicó la importancia que representan los pactos colectivos en las relaciones laborales y en la democracia. Los pactos colectivos son muy importantes en las relaciones laborales, y más que en las relaciones laborales todavía, en la democracia misma. La regulación de las condiciones de trabajo se pueden establecer a través de normas de origen estatal, pero en el derecho del trabajo su forma original para establecer normas y condiciones es a través de los pactos colectivos. O sea, los acuerdos entre sindicatos u organizaciones sindicales y empleadores o grupos de empleadores. A través de esos acuerdos celebrados entre las organizaciones de trabajadores y los empleadores, se pueden establecer condiciones de trabajo que mejoren las ya establecidas a través de la legislación corriente. Las deficiencias y problemas son observados por los organismos de Contralor de la Organización Internacional de Trabajo, del cual todos los países miembros de Naciones Unidas son parte y que regulan los sujetos de los pactos colectivos de trabajo. Podemos apreciar, sí, que existe una crítica a veces severa sobre algunos ordenamientos jurídicos de nuestros países en América Latina por no cumplir acabadamente con los convenios internacionales en materia, por ejemplo, de pactos colectivos, pero también de manera más general con temas vinculados a la libertad sindical. Porna, Guatemala en paz, Uceli Contreras y Héctor Chutuc. El Procurador de los Derechos Humanos confirmó la violación de los derechos a la salud y educación por parte del Estado a tres niñas y dos niños con desnutrición en Zacapa. Debido a las constantes denuncias por parte de familias con niños con problemas de desnutrición en el corredor seco, debido al poco acceso a la salud y educación, el Juzgado de Niñez y Adolescencia de Zacapa dictaminó en el 2013 una sentencia ordenando la ejecución de 26 acciones a 10 instituciones gubernamentales. Cinco familias de CAMOTAN serían las beneficiadas con este recurso, esperando mejorar su desarrollo integral, siendo el Procurador de los Derechos Humanos la entidad de velar por el cumplimiento de estas obligaciones. Las instituciones interpusieron amparos y las visitas ya no se realizaron con la periodicidad que se inició. A dos años de ser emitidas las sentencias y al ser caso omiso a las recomendaciones brindadas por los informes previos realizados por la PDH, la entidad confirma la violación de los derechos a la salud, vida, vivienda, alimentación y educación de estos niños por parte del Estado. El Estado de los niños pues definitivamente estigmatizados en la escuela, desatendidos en el centro de salud. Si el Estado no ha sido capaz de cumplir con cinco niños y sus familias, ¿qué esperamos para que el Estado pueda cumplir con los dos millones más o menos de niños desnutridos en nuestro país? Al abocar a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, una de las instituciones acusadas por la PDH de incumplir con la sentencia, no brindaron información inmediata sobre esta situación. Por su parte, el procurador presentará este informe al Ministerio Público para que este prosiga con las investigaciones. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Marvin Pérez. Tenemos ahora noticias del mundo. El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN anunciaron en Caracas el inicio de un proceso de paz que se suma al que avanza en Cuba con las FARC para acabar con medio siglo de conflicto armado en este país. Gracias, buenas noches. Esta es una amplia agenda informativa de Latinoamérica y el mundo. Las partes han convenido instalar una mesa pública de conversaciones para abordar los puntos que se establecen en la agenda con el fin de suscribir un acuerdo final para terminar el conflicto armado. Las conversaciones públicas a las que daremos inicio con el ELN tienen una naturaleza muy distinta al proceso de La Habana porque el ELN y las FARC son organizaciones muy diferentes. Aquí estamos, desde Venezuela, comprometidos definitivamente con la paz de Colombia, dando un paso histórico que no puede sino dar felicidad a Colombia, a Venezuela, a la región y a la comunidad internacional. En otras noticias, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el proyecto de ley de amnistía y reconciliación que busca liberar al líder opositor Leopoldo López y varias decenas de los llamados presos políticos. La legislación exceptúa de la amnistía a las personas que incurrieron en crímenes de guerra y en delitos de lesa humanidad y las autoridades o funcionarios que cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Maduro puede vetarlo, devolverlo al Parlamento para modificaciones o enviarlo al Tribunal Supremo de Justicia dentro de los próximos diez días para que evalúe su constitucionalidad. El presidente francés François Hollande anunció que renuncia a la reforma constitucional que propuso tras los atentados del 13 de noviembre en París, que incluía la posibilidad de retirar la nacionalidad a los autores de los atentados. He decidido, tras reunirme con los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, cerrar el debate constitucional, reconociendo que un compromiso está fuera de alcance sobre el retiro de nacionalidad. Los socialistas y Podemos anunciaron en Madrid la reanudación de las negociaciones con vistas a la formación de un gobierno que desaloje a la derecha del poder en España. Con todas las cautelas, con todas las dificultades, hoy estamos más cerca del gobierno del cambio que de repetir las elecciones. El secretario general de la ONU pidió a la comunidad internacional que acoja a casi medio millón de refugiados sirios más para aliviar la carga que soportan los países vecinos a Siria. Hoy pido a esos países que actúen con solidaridad en el nombre de la humanidad, prometiendo vías nuevas y adicionales para admitir a refugiados sirios. Estas vías pueden incluir el reasentamiento o la admisión humanitaria, la reunificación familiar, así como oportunidades laborales o de estudio. Con esta petición del secretario general de la ONU finalizamos el acontecer internacional. Soy Alejandra Martínez, para mí fue un gusto informarles. Esto es todo de nuestra parte, compañeros. Gracias María Alejandra. Y continúa el calor, pronóstico del tiempo ahora. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Mañana jueves vamos a tener un ambiente bastante cálido en el territorio nacional, pero también ingreso de humedad de ambos litorales. Esto podría dejar concentración de nubes hacia el final de la tarde o comienzo de la noche en sectores de la costa sur, donde podría llover de fuerte a moderado en departamentos como Retaluleu, Xuchitepeque y Escuintla. El resto del país, como vemos, pues bastante despejado, un ambiente totalmente cálido al mediodía. La ciudad de Guatemala, esta podría subir hasta los 29 grados centígrados y bajar durante la noche a los 16. Quetzaltenango, también cálido al mediodía con una temperatura de 26 grados centígrados, fresco durante la noche con 5 como mínima, al igual que el departamento de Totón y Capanzaca, Tepeque, se mantendrá entre los 14 y los 26 grados centígrados. Los departamentos situados en la costa sur, como Retaluleu, Xuchitepeque, Escuintla y Santa Rosa, durante la noche con 23 grados y al mediodía podrían alcanzar los 36, pero si usted nos ve desde el oriente del país, pues se tiene que hidratar, utilizar un bloqueador solar, la temperatura entre los 39 a los 40 grados centígrados, esto al mediodía y durante la noche la mínima podría ser de 22 grados. La costa de Jutiapa también se mantiene calurosa con 37 grados al mediodía, Petén con 36, Quiché entre los 5 y los 26 grados, Las Verapaces entre los 28 y los 26 y el departamento de Izabal podría alcanzar una máxima de 32 grados centígrados. Vamos ahora a la perspectiva del clima, hasta en los siguientes tres días en Ciudad de Guatemala, del día jueves al día sábado, cielos bastante despejados, continuará el calor hacia la siguiente semana 29 grados centígrados para la ciudad de Guatemala con mínima durante la noche de 17. Esto es todo en el informe del clima, que tenga muy buena noche. Hacemos una pausa y regresamos, rescatan avioneta accidentada en las faltas del volcán de fuego a dos víctimas mortales.